Ampros, que realizó las consultas con las bases, las bases aceptaron la propuesta salarial del 45% interanual, cerrando ya el año 2021 con los acuerdos salariales. Así que bueno, esta es la buena noticia, que a partir de que el gobernador nos instruyó, al ministro de Hacienda, al ministro de Gobierno y a mí, que lográramos los acuerdos necesarios, bueno, luego de intensas reuniones, en las que participaron también los subsecretarios de cada una de las carteras, se logró este acuerdo, el Ampros lo bajó a las bases, las bases aceptaron, así que esto tiene como una buena noticia. Sabemos que después del año de la pandemia y del esfuerzo que han hecho todo el Recurso Humano en Salud, es el mayor esfuerzo posible que ha hecho la provincia y lo entienden los profesionales de la salud y bueno, esto nos da la tranquilidad de que vamos a poder seguir trabajando en forma pacífica y con acuerdos. Ministra, sobre la vacunación que le vamos a preguntarle como...